El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo. Aquí comienza Parece Broma, en FB Radio, ciento cinco punto siete FM. Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí, la ha agatado el tiempo Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como ves Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Temes sentir más de la cuenta El corazón es un músculo, si no la te revienta Extraños de mirarte de lejos De hacernos los tontos, parecemos tan viejos Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame en la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti El viento me lo dijo con un sopro suave Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Dieciocho horas con cuatro minutos Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas Arrancamos, parece broma, en este ya quince, vea, por fin ¿Ya cuándo depositarían? ¿Ya le depositaron, Cris? ¿A usted o no todavía? No, no, no saben El chip está contento, vea, está contento, se le nota Pero yo estoy feliz, hoy tuve un diazo Bueno, hoy es quincena, estamos a, ¿cuántos días? Jueves, viernes, no, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Cinco días, vea, para arrancar ya con el mundial Estamos contentísimos, preparando algo espectacular en FB, por supuesto FB Deportes estará con las previas de los partidos Ya saben cómo es acá, y por eso es que nos prefieren Esta tarde estaremos con ustedes hasta las diecinueve horas treinta Hablando, por supuesto, lo del mundial Las repercusiones que ha traído este tema de la convocatoria de algunos jugadores La no convocatoria de otros Que si es de acá, que si no es de allá Vea, mil cosas Mil cosas se han dado en estas últimas horas Que por supuesto hablaremos con ustedes También ya saben las notas, algo jocosas también de lo que ha pasado en este premundial Que nos tiene a todos a la expectativa Ya le doy la bienvenida esta tarde a mi compañera Cris Hola Cris, buenas tardes Hola Fito, hola Chipi Y mi Arthur que está de vacaciones el día de tu day Abrazo gigante para ti también a la distancia Y a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de FB Radio 105.7 Bueno, en este momento arrancamos con muchísima información Y ya sabemos que en el Mundial de Qatar hay 45 futbolistas que no juegan en primera división En los equipos de sus países Y pertenecen a 15 selecciones Así que ya más adelante les voy a dar los nombres de las selecciones Vamos a ir ampliando todo este tema A raíz de lo que vi que habían publicado ya algunas posibles alineaciones Al Chipi también le vi con eso Y bueno, a todos nos les interesa muchísimo lo que pasa este sábado Este domingo, perdón, a partir de las 11 de la mañana Así es, estamos ya calentando motores Alistando todo para estar junto a ustedes Acompañándoles en esto del Mundial En la inauguración y tenemos el privilegio de estar ahí Oiga, y le cuento que el día de hoy Estuve en Zona Medic Y me trataron espectacular Me hice una hidratación facial Pero espectacular Así que muchísimas gracias A todo el equipo, en especial a Andreita Que fue la persona que me atendió Espectacular Muy bien Chipi, ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola muchachos, buenas tardes ¿Cómo están? Fito, Cris, amigos oyentes Un placer enorme ya saludarlos En la programación de Parece Broba A través de FB Radio 105.7 FM La nueva radio de Quito Bueno, hoy han habido un montón de polémicas A través de las redes sociales Que los empresarios Que no es empresario Que lo representa el perico de los palotes Así que no, el empresario es Fito Pontón Empresario y dirigente Exacto, y porque es empresario el Fito Y también es, ni sé qué Entonces no puede jugar el jugador Bueno, la verdad es que Lo que estoy notando Es que hay un sector de la prensa Y de los hinchas Que están haciendo la casita A la selección ecuatoriana de fútbol Las cinco días de que inicia No hay que echarles tierra, ¿no? Vea, entre ecuatorianos nos lanzamos tierra Como de costumbre El peor enemigo del ecuatoriano ¿Quién es, señoras y señores? El propio ecuatoriano Otro ecuatoriano Otro ecuatoriano Entonces miren que Hoy en la mañana Ok, ayer discutimos lo de Kevin Rodríguez Que hay jugadores que están En mejor condición que Kevin Rodríguez Para estar en la selección Como lo es Junior Sornosa Y Leonardo Campana Ok, ya no fueron convocados Ya se dijo que están mejor que Kevin Rodríguez ¿Qué más sacamos mandándole al pan a la selección? A ver, ¿qué sacamos? Réditos, rating, followers, likes, clics ¿Así serán en la casa? No sé, la verdad ¿Así serán entre compañeros? Yo creo que sí, pero En la casa no les paran ni bola Sabe que sí generamos un mal ambiente Y eso es algo complejo Porque los jugadores también ven redes Por supuesto Revisan, están atentos Entonces les afecta Así que a esto hay que manejar con pinzas Y hay que saber Que atrás de toda esta selección Estamos nosotros Ahora Acá está el tema En encontrar O que Gustavo Alfaro Encuentre la forma de mantenerlos lejos De estas cosas de los jugadores El grupo de la selección Sufrió un golpe fuerte ¡Quítale los celulares, profe! No sé si quitarles Pero que lo manejen con mucha más madurez El golpe de la salida de Bayron Castillo Es un golpe para el grupo fuerte Sí, sí, sí Porque Bayron Castillo es un jugador Que era muy querido en el grupo Gustavo Alfaro Le tenía mucho cariño Incluso circularon rumores Acá los rumores los desmentimos En el febrero Y esta mañana Michael Rosero conversó Con un integrante del cuerpo técnico De Gustavo Alfaro Que le dijo que No es cierto que haya renunciado Gustavo Alfaro Porque ayer decían desde la costa Ya renunció Alfaro Nos quedamos sin entrenadores Periodistas de la costa y del encierro Esos griteríos Que arman en el YouTube Nos quedamos sin Alfaro Dice que Oiga Con malas palabras Y todo Y se insulta No, no, Alfaro, Alfaro Toda una merienda Hacen ahí increíble Griterío en redes Eso es percepción suya Claro, no Claro, pues Uno como lee el mensaje Es un tema de percepción De cómo lo asume No, pero en YouTube Arma un criterio Ah, bueno, ahí sí En los programas de en vivo Sí es verdad Claro Sí es verdad Ahí están Ah, que el faro Que fuera el faro Que me dice Que ahí se estaban gritando Que yo sé Quien lo representa Kevin Rodríguez Eh, y Gustavo Lescovy Representa a Kevin Rodríguez Y resulta que el representante Sebastián Portilla Hoy conversé con Sebastián Portilla Les cuento Me llamó Sebastián Portilla Que es un hombre Cuenta el chisme Hombre de fútbol Eh, Sebastián Portilla Me dijo que él es el que representa A Kevin Rodríguez No, Gustavo Lescovy Yo representante Pero oiga, pero finalmente Rodríguez Vea, con el respeto Que el jugador se merece Porque nadie piensa en él Todos hagan Exacto ¿Será que va a jugar algún partido? Capaz que ni juega Capaz Hoy conversaba con el Aurelio Y dijo, no va ni a jugar O sea, no es que le van a poner Para que le vean Para exhibirlo No Vitrina No, es que Está vinculado con Independiente del Valle Y que Y que Por eso va la selección Y que Deller Es el dueño de la FEF Ay, sí Oigan Deller Deller es tan dueño de la FEF Que se queda sornosa Fuera de la El mejor jugador del campeonato No, el Chito Díaz No sé si del campeonato Pero la Copa Sudamericana De los mejores De la Liga Pro Está Ricardo Adeco Como el mejor Pero sornosa Ha tenido un año Espectacular En Independiente del Valle Y creo yo que merecía La convocatoria Deller es dueño Es dueño de la FEF Y no solo en Guayaquil Aquí en Quito también Pero allá andas Dueño de la FEF Dueño de la FEF Yo más tengo la culpa Por seguirles Ya el voy a Exactamente Exactamente No Adivinen dónde va a jugar Kevin Rodríguez El próximo año En Independiente Y por eso es que lo convocan Es cilar muy fino Oigan Es suponer La suposición no es periodismo Por Dios Quien ha pasado Ni era suponer pues Yo supongo Que lo representa tal persona Yo supongo que va a la selección Porque va tal equipo Oigan Discúlpenme Si hay que criticar Si hay que cuestionar Si hay que opinar Totalmente Pero no hay que suponer Hay que elaborar Construir una crítica Basados en la investigación Y en el contenido No lo que están haciendo Es que eso es justo lo que falta Claro Para eso de Como dice el Chipi De Yo le hice Es para estamos nosotros Los hinchas Yo soy hincha Yo Yo si le pusiera Porque me gusta Como juega O cualquier cosa Ahora yo Nosotros somos pasionales Nosotros somos Queremos Queremos ver Que está el jugador De nuestro equipo ¿Cómo? ¿Cómo no está el Alvarado? No está Pues ya que podemos hacer Exacto Y finalmente Están suponiendo Suponiendo Que le va a ir a mal A Kevin Rodríguez O sea Es adelantarse Ni siquiera sabemos Si va a jugar Es adelantarse Como dice la Cris Eneres Eneres Ni siquiera sabemos Si va a jugar Kevin Rodríguez Va más por los costados Es un revulsivo Más que un centro delantero Y ahora ¿Dónde van a meter la cara Si le va bien A Kevin Rodríguez? Es la pregunta Imagínense que entre Que entre Por alguna cosa ¿Qué pasa? Marca un gol Así como hablan De supuestos De odiado Se transformará en ídolo De supuestos Así suele pasar Supuestos Yo supongo Que le va a ir a mal A Kevin Rodríguez Le va a ir pésimo A Kevin Rodríguez Yo supongo ¿Qué pasa? Hagamos el ejercicio De su posición entonces ¿Qué pasa si en el partido Países Bajos de Ecuador Estamos cero a cero Al minuto ochenta Y lo ingresa Gustavo Alfaro A Kevin Rodríguez Veamos ya Veamosle Suerte o muerte Vea ya Otra vez Otra vez Puso la mano ahí Otra vez Esta vez yo no estuve Al frente por si acaso Ahí se pone Más bien Más bien un poquito Hacia el occidente Usted váyase Hacia la ventana Díganlo Haga la suposición Aléjese Ya Ya otra vez Ya nada Bueno Volvamos Volvamos al ejercicio De su posición ¿Qué pasa si el minuto ochenta Del partido con Países Bajos Lo mete al faro A Kevin Rodríguez? Y o casualidad O suerte O lo que fuere Y Kevin Rodríguez Arma una carrera Porque es rapidísimo ¿No? Lo dejó atrás A Zaid Romero No lo vamos a comparar Con los zagueros de Holanda Pero arma una carrera Por el sector derecho Una rapidísima carrera Que no lo detiene Ninguno de los defensas De Países Bajos Centro al área En el Valencia Gol De la tri ¿Qué pasa si ocurre eso? O con Senegal O con Qatar Imagínese ¿Dónde se van a meter? ¿Dónde van a meter la cabeza? Pasa del hinchado a ídolo Estoy diciendo Profe el faro Usted tenía la razón Usted Es que yo creía No digan que solo hablamos Como costeño Usted tenía la razón Siempre lo dijimos Siempre dijimos Que debía estar Kevin Rodríguez Ahí está Entonces discúlpenme El tema Se está manejando De una forma Muy 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 Yo creo que va a tocar Hacer en este mundial Este mes de mundial Vamos a hacer Una ¿Cómo es? Una Decantación Una Una ¿Cómo es? Una eliminación De ciertos personajes A los que yo sigo En mis redes sociales Va a decir uno diario Dice usted Sí Como es Una ¿Cómo es? Una depuración Voy a decir Una depuración Una depuración Haga una depuración Un filtro Exacto Depurar A propósito de depuración Y de gente buena Que nos está escuchando Permítame enviarle Un abrazo A mi buen amigo Paul Reyes Que como todas las tardes Nos está escuchando Eso sí Cada día me manda Una foto De un auto Distinto El radio Vea ese Bien Un radio distinto Es radio moderno Vea Y a mi también Me acaban de mandar Justamente una foto Que están escuchándonos En FB Radio Sintocinco punto siete Te mandará saludito Eric Palacios Un abrazo amigo Bien Muchas gracias Doctor Bayron Ágreda Dice ya Que Que podemos Vea con el Con el Usted creo que le está moviendo Con la mirada Le está haciendo de colores Me va a tocar irme Con el micrófono afuera Creo que le voy a dar Un micrófono Inhalamos Eso mejor Qué bárbaro Ya se volvió rosada de nuevo Ya conectados Saludos a Cris De mi parte Dice el doctor Bayron Ágreda ¿Qué tal? Doctor Bayron Un abrazo gigante Para usted Saludos también Bien Saludos doctor Ágreda Ya no es momento De lloriqueos Y patadas de ahogados Esa es la convocatoria Y va Y ya A ponerse la camiseta Y apoyar Muy de acuerdo No estamos para apoyar Pero vea Tampoco estamos Para destruir Mucha gente Piensa que tiene que destruir Hacer leña del árbol caído O sea Ya porque todo mundo Le dijo de todo Ahora sí El resto también Apoyemos a eso Y hagámosle pedazos No De eso no se trata Tenemos que apostar Por nuestro equipo Exacto Somos todos unidos Y es un corazón El que va a estar ahí En la cancha Y oh casualidad Es de Ecuador Me cuentan que un fan De la señorita Castelo Es tremendo crítico De la selección ¿Cuál? Tremendo crítico En interno Inbox Inbox Hay bastantes Hay bastantes Hay bastantes Hay bastantes Tiene claro Tiene bastantes fans Claro Tiene bastantes fans La Cris Pero uno en especial Vea Desde hace tiempo Lo recuerdo Ya decíste quién es Ya ve Entonces estamos Más fácil Estamos sintonizando La misma frecuencia Exacto Bien Así que bueno Con calma 0995775442 El Whatsapp de FB Radio Para compartir con ustedes Esta tarde Interactuar Y hablar de Senegal Lógicamente Sí, sí Yo también vi Excelente Le enviamos un abrazo A Mica Marín Que está haciendo un reemplazo En ESPN Y ojalá que se quede Tiene muchísimo Sí, felicitaciones Talento a nuestra compañera Que le vaya muy bien A Mica Marín Acabo de ver Sí, sí Desde hoy Está reemplazando En ESPN Nos contaba Oscar Fernando Luego vi una fotografía En las redes sociales La felicité a Mica Y desde Parece Broma La felicitamos Nos sentimos orgullosos De que trabaje con nosotros De ahí que siga creciendo muchísimo Mica Marín Como debe ser Como debe ser Éxito siempre Bueno, ¿Cómo le va a ir A la selección en el mundial? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ya la selección Arribó hacia aproximadamente Una hora y media a Qatar Ya están los chicos ahí Les deseamos la mejor de las suertes Con todo el ánimo del mundo aquí Y ya saben ustedes Si es que se van a Qatar Y aún no han viajado Allá tienen también La tarjeta SIM gratis Para tres días Mucha gente Mucha gente está allá Estos son los días que salen ¿No? Algunos vemos en el aeropuerto Armando maletas Saliendo de Nos fuimos Está bien, vea Bien Claro, pues El que tiene Tiene que aprovechar ¿Usted cree que existe La sana envidia, Cris? Sana envidia Sí, yo también les envidio A todos los que se fueron Pero porque a mí me encanta viajar Pero lo que no envidio Lo que no envidio Es ese viaje de 20 No sé cuántas horas La envidia es envidia No es sana ni mala Eso quería escuchar yo Envidia Envidia Envidioso No existe, claro Me gustaría estar ahí Pero no puedo No tengo la misma posibilidad Simple Qué bien Disfruten por mí No pasa nada La envidia es un solo sentimiento Un solo sentimiento O sea que le gustaría estar ahí Lógico A todo el mundo A mí me encantaría estar en Qatar En Qatar, claro No tengo envidia Estoy bonito, tranquilo Pero si me decían Vea, vaya Nos vamos a gozar este mundial Lógico Claro Lógico Ya estamos armando Una delantera de lujo, vea Exacto Una delantera de lujo Exactamente Deluxe 099-5775-442 ¿Cómo le va la selección? ¿Qué partidos? Juan Carlos ¿Cuál ganamos? ¿Y para qué empresa Trabaja Portilla? De la noticia completa Chipi Su ex jefe lo dijo Bueno Portilla Oscar Trabaja para El canal del fútbol Claro Sebastián Portilla Tiene su propia empresa Libero Sports Agency Y si ustedes se fijan En el portal De la superintendencia De compañías Él es el gerente general Representante legal O sea Es su jefe Para qué empresa Trabaja Portilla Para su propia empresa Señor Juan Carlos Como el programa Del señor Del señor Barriga Mi propio jefe Me gusta eso Que por cierto Hoy en el Bademecum De excusas del señor Barriga Nos ha dicho Que tiene una reunión En el canal El viernes arranca Un programa mundialista Tiene programa mundialista Qué bueno Ya nos contará Artur Vea Convoque para esa delantera Convoque para esa delantera Pero Miguelito Ustedes Miguelito Arauz Convoque para esa delantera Pero vea ¿Sabe cuál es la clave? Ayer le llamé a Miguel ¿Y quién dice? Ayer le llamé Cuente Diez minutos ahí hablando Vea Juntémonos para ver los partidos El de Argentina El del veintiséis Veámonos Con No el de las cinco El del veintiséis Es de las dos de la tarde Sábado veintiséis Bonito Vea un asadito Y toda la cuestión Con unas carnecitas Me parece Unos choripanes Toda la comunidad Argentinizada de Ecuador Vamos a acudir Bien Ya Le digo a Miguel Hagamos Tengo que ver Si hay chance ¿Acaso está Yo te aviso? ¿Estás sometido? No, no, no Pero así es Micky Vea Convoque Y cuando se le convoca Yo te aviso No Ya Ahí está Parece de Ripley Ahí está Póngase de acuerdo Miguelito Claro A ver Ese es un tema Que yo quería proponerles Hay mucha gente Que claro Están emocionados De Argentina Llegó ya Están arribando Creo ya Messi ya llegó también Claro Fue recibido como Dios Sí, claro Muchas personas Acá en Ecuador Son hinchas de Messi Son hinchas de la selección De Argentina Y eso no les va a hacer Menos ecuatorianos también Así es O sea, vea ¿Por qué criticamos eso también? ¿Cuál es el problema? Déjenles que sean felices Claro Son de envidia O sea, yo la verdad Yo le digo la verdad Desde Desde que Ecuador Clasificó Nunca más me volví a poner Una camiseta Que no sea la de Ecuador Ya Y tengo Ya voy a sacar Todas las que tengo Ahí guardaditas Yo tengo una de Argentina También ahí guardada Vi el documental de Messi De la selección De la Copa América De la Copa América Y he decidido Y he decidido Apoyar a Argentina Este mundial Hoy en la mañana Decía Jorge A mí la selección de Ecuador La verdad Con todo lo que pasa No me representa mucho Que digamos Dijo Jorge Sí, si llega lejos Chévere Dijo Jorge He escuchado varias personas Pero yo voy a apoyar Es a Brasil Dijo Jorge Es uno de los favoritos Yo si voy por Ecuador Vea Pueden decir lo que pueden decir Yo voy por Ecuador Sí, claro Quiero que gane Ecuador Ecuador que llegue lo más lejos posible Pero la selección Que yo quiero que gane El mundial es Argentina Claro, sí Me encantaría que gane Ecuador Pero soy realista Y no creo que lo logre Pero Argentina sí creo que tiene La chance Así que ojalá Yo me sumo a eso Que sea Brasil Que sea Sudamericano El campeón Es lo que quiero Voy a desempolvar Mi camiseta de Argentina Yo me voy por Brasil Pero tengo la camiseta de Argentina Yo sí tengo Del mundial de Francia 98 tengo Excelente Esa, esa tengo El doctor Pancho Ibarra Dice vamos, vamos Argentina Nos escribe Pancho Y además nos dice Barriga con tanta buena Con tan buena compañía En el canal Ya no le gusta ir a la radio Dice Pero aquí tiene la compañía De Cris pues también ¿Cómo le va a gustar Venir al señor Barriga? Artur, estás multado Verás Claro Ya quedamos que el que se atrasa O no viene Pone las empanadas El va de meca Oiga, yo lo que veo Es que en la TV pública Hay un buen va de meca De excusas Fernando Estrada Es ahí Ah, sí Claro Igualito Igualito Bien Igualito Sin más que decir Entonces vea Ya se están Ya se está preparando todo La gente se está organizando En las casas En los restaurantes Ya se están Se están poniendo pantallas Se están poniendo Preparando el audio Se está activando los negocios Y eso me gusta Eso me gusta Porque se mueve la economía Y nos ayuda a todos Excelente Saludos para Max Suárez Vea Parece broma Pero vengo volviendo Del austro ecuatoriano Nos está escuchando Max Suárez Maxito Que vehículos nos mandan Vea Alta gama Si quieres vender un Aniñado Un vehículo de alta gama Pauten FB Radio Vea esos vehículos De nuestra audiencia Esas pantallas más grandes Que las que tienen En las casas Espectacular Bien Bien Max Un abrazo para Max Para Max Suárez Del ingeniero Revelo Vea también Está acá En las inmediaciones De la radio Dice que va a venirnos A visitar Venga nomás ingeniero Bienvenido Ya sabe cómo es Ya sabe cómo es acá Eso sí Nadie llega con las manos vacías Así es Eso sí Ya sabe cómo es Aquí es bienvenido Pero ya sabe Con yapas Exactamente Oiga Así es que claro Tanto se habló De la reactivación De los negocios Que es una gran oportunidad Y considerando Que es el mundial Más corto 64 partidos Del 20 al 18 de diciembre 29 días Hablamos prácticamente Sí Hay que aprovechar Hay que aprovechar Lo que sí Se ve en la venta De camisetas En todo lado En todo lado Las réplicas de la copa ¿Sí ha visto? Sí Y no, no, no Dicen que por qué no hablamos Del concierto de Bad Bunny Ya vamos a hablar Eso después Desde eso Eso es mañana Oiga pero ¿Cómo irá a estar El tráfico? Vean Cuento que ya está cerrado Están cerradas ya las calles Alrededor del estadio Hoy hay simulacro Pero para qué dos días iguales Pues no sean Desde las seis de la mañana Se cierran completamente Mañana las calles Alrededor Desde las seis de la mañana Yo ya no alcanzo a entrar Es que iba a dejar por ahí Donde un vecino ¿Usted va al concierto? Va mija Pues tengo que Yo soy la chofer Tengo que esperar En la casa de mi amiga Ya Oiga Oiga Me contaban por ahí Que hay harta Entrada en la reventa Pero harta A propósito Me escribió Ofreciendo entradas ¿Quién? Bien El Sí, sí No, no quieren Si alguien le llamé Lo que dice es Quieren entradas Pregunto Porque yo también Eso dijo No, no, no Pasen el número Igual Las entradas Están en manos De la reventa Si es que esos Están ávidos Y desesperados Vayan mañana Media hora antes Y van a ver Yo les conocí a dos Bueno Obviamente Dos sobrinos De una amiga mía Son graduados De una De la mejor universidad De aquí del Ecuador Y ellos compraron Cada uno 50 entradas Para la reventa En marzo Ya Imagínense cuánta plata Ahí Ve a ese personaje Que hace su Ya vendieron En su momento Bienvenido Me encanta Bienvenido Más que bienvenido Claro Por suerte Tengo la hidratación También Eso Bien Oiga Como es Sí, ya hablaremos Mañana de eso Ya hablaremos mañana Más tardecito Del Bar Boni Como dice Como dice el doctor Pancho Barro El Box Boni Dice el gobernador Tome asiento Exactamente Claro Buenas tardes Nos escribe Ángel Suárez La hipocresía Está en la gran mayoría De hinchas Y periodistas ecuatorianos Por eso Por eso mismo Dije Esper Esper A ver La hipocresía Está presente En la gran mayoría De hinchas Y periodistas ecuatorianos De hecho Los dolidos Con la convocatoria De los seleccionados Para mí Hay dos equipos Que me quitan el sueño Brasil y Liga Punto Bien Ahí está Se va por Brasil Es respetable ¿No? ¿Por qué no? Exacto Está bien Es que esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Que como es que Que respetemos eso ¿Sí o no? Finalmente hay mucha Yo creo que la selección Argentina Es de lo que más La gente más Les atrae Está Messi Todo apunta Que va a estar Que va a llegar Brasil también Atrae mucho Pero yo creo que Más Argentina Más Argentina Pero Brasil No tan lejos O sea A la leva A la leva Los ochenteros Yo creo que eso depende De los ojos Con el que Del que lo ve ¿Usted qué prefiere? ¿Brasil o Argentina? Ya les dije Yo prefiero A mí me gusta Brasil Prefiero Argentina Pero no me disgusta Brasil O sea le voy a hacer fuerza A Brasil igual ¿Cómo le voy a hacer fuerza A Argentina? Según los Simpsons Es el equipo Que mayor decepción trae ¿Cómo le voy a hacer fuerza También a Uruguay? También que es una selección Sudamericana Tiene un equipazo Uruguay Ojo Sí, Uruguay súper Tiene un grupo Que puede ser accesible Con Corea del Sur Con Portugal Y con la selección De Ghana Entonces ojalá Que les vaya bien A la selección sudamericana Preguntémosle a la gente Después de la pausa ¿Quién queda campeón del mundo? ¿Les parece? De un vez De una vez De una vez Y vamos discutiendo eso Antes de que salga el periódico Porque después de la primera fecha En decir Pero es que Dinamarca Está excelente Dinamarca campeón Antes de los partidos Les queremos ver Así que 099-577-5442 El WhatsApp de FB Radio Así es Nos vamos a una pausa Recordándoles por supuesto Que ahora Suzuki Tiene casa propia Dale a tu vehículo El trato que se merece Visita los talleres Genuinos Suzuki En los DSZK Stores Y dale a tu vehículo El mejor cuidado Visita nuestros talleres Ubicados en El Abrador En Los Chillos En el sur de Quito Y Kumbaya Suzuki De Next Level Se viene Se viene Se viene El Black Week De Falcon Del 21 al 30 de noviembre Ya sabes El mejor equipamiento vehicular Con los mejores precios Unos descuentos De locura En Falcon Ya sabes Falcon está En la Avenida Los Granados Antes del Redondel Del ciclista También puedes visitar www.falcongrupo.com Muy bien 099-577-5442 Es el número Para que nos describan José Telmo dice El señor Barriga ¿Sigue en los trámites De su vehículo? Yo creo que no ha sacado El carro el día de hoy Por eso no vino No sé Es mi comentario El triciclo No, no, no En la bici se sacó el aire ayer El vehículo del señor Barriga Un abrazo Para Arturo Y para José Telmo Que nos describe 099-577-5442 Se viene La Copa Mundial Y qué suerte Ser ecuatoriano Qué suerte Llegar al Mundial Y pronosticar Con Sporved Sentir un abrazo De gol De 18 millones De ecuatorianos Y ganar Con Sporved Qué suerte Alentar a nuestra selección Y vivir la pasión Con Sporved Y qué suerte Tener una página De pronósticos deportivos 100% ecuatoriana No cohete Sporved 100% ecuatoriana Donde la mejor jugada La haces tú Regístrate Pronostica y gana Con Sporved Donde la mejor jugada La haces tú Este fin de semana Ya comenzamos a pronosticar A Ecuador Catar Lógicamente Yo le voy a poner Lo que tenga en Sporved A Ecuador Ecuador Lógicamente El primer partido La selección nacional Estoy seguro De que va a triunfar Y después Podemos ir viendo En la segunda jornada Tenemos el partido Entre Inglaterra e Irán Por ejemplo Qatar-Ecuador En Sporved El gran favorito Es Ecuador 3.32 al triunfo de Qatar 3.03 al empate Y Ecuador 2.36 Si le jugamos Dos dolaritos Diez dólares de Ecuador Ganamos 23.60 Está bueno Está bueno Y si le jugamos A Ecuador E Inglaterra Y a Países Bajos Que son los tres primeros partidos Armamos esta combinada Le ponemos diez dólares Ganamos 50.28 O sea que ahí el favorito es otro Qatar-Inglaterra Y Países Bajos Esa combinada hacemos Así que bueno Me gusta Me gusta Vamos a pronosticar A jugar y a ganar En Sporved El portal de pronóstico 100% ecuatoriano En Sporved La mejor jugada La haces tú La copa siempre es el sueño Viviéndose aquí en Qatar La gente bailando no para Un gol o un penal Que cambió el panorama El juego a la fiebre Viviendo en tu sala El deporte La música Dime ahora que no para En FB Radio Iniciamos pausa comercial Los deportes La buena música Y la mejor información En esta frecuencia 105.7 FM FB Radio Eran otros tiempos Era otra historia No había medallas Solo hambre de gloria Solo se jugaba Por la camiseta Como el potrero Taquito y gambeta Y vino la copa Llegó la primera Con el matador Envuelto en banderas La gente alentaba En cada partido Hubo un papelito Por cada partido Después vino el tiempo Y tocamos el cielo Nos trajo la copa Cumpliendo su sueño Y cada garganta Grito en cada esquina Es un sentimiento Vamos Argentina Tanta gloria Tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol La pasión La pasión Y la emoción Sigamos cantando Sigamos creciendo Sigamos confiando Que al fin ganaremos Es nuestra bandera Es nuestra bandera Es nuestra bandera La que defendemos Mostremos el mundo Que juntos ganando Que juntos ganando Que juntos ganaremos Tanta gloria Tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol 18 horas con 37 minutos Seguimos en parece broma Oiga Chris ¿Se va a levantar O no a ver los partidos De la madrugada? Voy a ver en diferido Oiga el sueño es más Y cuando uno A esta edad llega Y tiene Perdón Yo tengo una enfermedad Autoinmune Que se llama Tiroiditis de Hashimoto Entonces no puedo dormir bien Entonces yo me Me dopo para dormir Entonces imagínese Que voy a ver ahí Tipo sonámbula No 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 Veo en diferido Usted Chipi Yo si voy a despertarme A ver Bien vea Oiga los horarios Les parece si compartimos De los partidos Y sabe que para la gente Decirle Que el tacanrol Se está preparando De una forma Pero de esas De fútbol realmente Los que hemos ido Al tacanrol A ver un partido de fútbol Me encanta O algún evento deportivo Sabemos del ambiente Que se da en el tacanrol Un partido de México Tengo que irme a ver En el tacanrol Y nos que gusta El box del MV O sea me encanta Todo ese tipo de cosas Que se ve allá Las peleas igual Típicas Mexicanas Espectaculares Con la máscara Y todo El viernes El viernes está Llamarle al chef Alberto Para ver que nos cuente Que tiene preparado El tacanrol En sus dos locales En la República El Salvador y Suecia La Diego de Almagro Y Wimper Porque nos espera un mundial Y estamos todos desesperados Porque ya empiece Y por supuesto Vivirlo En el tacanrol Oiga ¿Dónde está el tacanrol? Nos preguntan Mi querido Fito República El Salvador Y Suecia Facilito Perfecto Y Diego de Almagro Y Wimper Diego de Almagro Y Wimper Súper fácil Ya Me ven un edificio Grandote Tacanrol Es espectacular Me voy a ver Me voy a ver un partido De México En el tacanrol Puede ser el martes 22 de noviembre En México Polonia ¿A qué hora? 11 de la mañana Perfecto Ahí sí me puedo México Polonia El martes Lo vemos en el tacanrol Excelente Horarios A propósito De ir a ver El fútbol En el tacanrol El partido inaugural Para la gente Que está pendiente El partido inaugural Lo va a jugar Ecuador El primer partido Del mundial Después de la ceremonia Donde van a aparecer Los coreanitos Los BTS Dicen que va Shakira El día anterior Va Maluma Maluma Y Pilas Que no va Dua Lipa Ya dijo que no ¿Qué es eso? No va Dua Lipa No sabe quién es Dua Lipa No puedo creer El Rubén es fan No, no Pues No le conoce a Dua Lipa Vea No No sé Se está perdiendo Es una artista Británica Vea ¿Qué es? Considerada bisexual Actualiza Que es una de las razones Por las que no va Sí, la verdad Tiene razón Mi querido ingeniero Oiga, es Es una mujer Guapísima Altísima Fuerazo Es guapísima Esa es la que no le paró Ni bola El Cristiano Ronaldo Aquí está la canción de ella Ahí está Escucha de fondo Solo siete Escúchale la voz Para que más o menos se imagine Y ya le indico la foto Ahí voy, ahí voy Una foto muestra Ahorita me estoy buscando Si hay foto Hay video Por favor Claro Dua Lipa Dua Lipa A ver amigos Que están escuchándonos En el Whatsapp De FB Radio Una fotito De Dua Lipa Comídense 099-577-5442 099-577-5442 Para el señor Fito Pontón Que no Que no la conoce Dice Igual que a Como es Los dos convocados nuevos Como a Kevin Rodríguez Y a William Pacho ¿Quién tan serán? Y además también Sí, sí, sí Igual que Dua Lipa El opening event Es del 19 de noviembre En el Alvida Park Allá en Qatar Va a estar Maluma y Miriam Flores Miriam Flores Miriam Flores Miriam Flores Miriam Flores ¿Qué es esto? Ahí está Miriam Flores ¿Qué le hice a los cuatro? Este era justo del baile Que hablábamos ayer Que tenemos que empezar A desarrollar Todos el movimiento de cadera Claro Ahí va Pero nos falta Vea Se imagina ahí el baile Con las Con esas Como es Campanas Que se ponen ahí En las caderas Con esos taparrabos El baile del vientre ¿No? Esas como campanas Que bailan Y suenan Y todo Con las moneditas Ahí colgadas Con las moneditas A propósito ¿No pasó ayer el video De Arturo Barriga Para poner en las redes Bailando en el auca? Cierto Yo no vi O ya no Ya es extemporáneo El día de hoy Pero bueno Pase por si acaso Hay que hacerme acuerdo Ahí está Miriam Flores Y va también Maluma Para cantar en el opening ¿No? Bien Maluma ¿Usted lo ve en vivo a Maluma? ¿Qué tal el show Del paisa? ¿La verdad o la mentira? La mentira La mentira a lo bestia Oiga no Yo le vi aquí en un concierto Diosito Diez de diez Pero en el último ¿A usted le atrae físicamente Maluma? Yo no daba ni un dólar Fui por cuidar a todos los sobrinos Primos Y a mi guagua Y de repente Yo creo que era así Que bien ese Maluma Diez de diez Ahí está Maluma Un cuerazo Y aparte con las chicas también súper guapas Se movían O sea bien Como bailarín Como cantante Todo diez de diez Ojo esto no es Esto es en el Opening Opening event No en la Exacto es el diecinueve No en la inauguración Un día antes Exacto Oiga porque hoy causaron sensación BTS en redes sociales también ¿Qué es eso? Es una tendencia en la actualidad El K-pop Que es el K-pop El pop coreano Y BTS es el que impone Golpe debe ser lápiz Claro Imagínese que todos tienen que irse a hacer ¿Cómo es esto? El entrenamiento militar No sé qué Y todo mundo ya Por poco conmocionado Todo Asia Por el tema de que los jóvenes se van Y ahorita es la última presentación Esto es BTS Claro Esto lo sé de Bad Bunny Está listo para mañana Oiga sabe que en Corea es un requisito Como le gusta que digamos a Jorge Valdión Cine cuanón Una condición indispensable Eso El que El que Yo le quedé viendo así como El que ¿Qué es eso? Yo también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una condición indispensable el hacer El servicio militar a los dieciocho años Para todos Obligatorio O sea es obligatorio Aquí nomás era que se saltaban Acá vea no quiso servir a la patria Si era Pero es que en la época Cadete Pero en la época de ustedes no era obligatorio No pero aquí era cadete del colegio militar Así ¿Y qué pasó? Desertó Desertó pues ya Estuviese con los bolsillos gordos Oiga pero es que dicen mucha gente Mucha gente dice Les meto en el colegio militar Para que sigan la misma línea Y se decepcionan más Trabajando viernes, medio día Claro Jugando boli Bien Apostando más sea Jugando boli Y ahí Nadando en los complejos Chévere Bueno en Corea Tienen que Tienen que hacer el servicio militar De manera obligatoria Y los BTS Tenían que hacer Pues lo de la agrupación Tienen Tienen que hacer Y van a tener que ir A hacer una pausa Si Julio Jaramillo hizo la conscripción No van a hacer esto Dejen verles El único ídolo del Ecuador Claro Ya te voy a indicar Nos mandó el doctor Ibarro una foto De Dua Lipa Si quiere venga Venga a verla Son Zambos Zambos son No sé la verdad Pero véales el pelo Ya Dejen ver A ver Dejen ver ¿Sabe qué? Cantaron con Coldplay en su gira De hecho tienen una canción Ah caramba Vea esta canción Esta canción es de BTS con Coldplay Es muy buena Pero siete cantan Claro Qué bárbaro Y sabe que Esto de que los coreanos Tienen que hacer el servicio militar obligatorio Le tocó ¿Se acuerdan que la semana pasada Hablábamos de Heung-Min Son El delantero coreano? Qué guapo Sonaldo tuvo que hacer el servicio militar Es un crack del fútbol ¿Cuánto dura? ¿Saben? Yo no tengo ni idea Tuvo que hacer Me parece que era un año Que tuvo que hacer Es un año Haces el servicio militar O te excusas por servicios relevantes a la patria Y decían que jugar fútbol No es un servicio relevante Decían los coreanos Entonces tenía que hacer Sonaldo Imagínense Esas condiciones en otros lados Lo cierto es que BTS Que canta esta bonita canción A BTS Con Coldplay Esta la cantaron en la gira Con Coldplay en Argentina Así que así está Aquí les dan nacionalidades Vea por jugar fútbol Juega, venga Compatriota Y claro El Kitu Díaz Compatriota El arquero del MLG El Kitu Díaz Creo que hacía Ahora le veo que está de payasito de televisión ¿Cómo es? El Kitu Díaz Esteban Díaz Eso El rifle Fue arquero de la tri Esteban Díaz Buen amigo El rifle Para el rifle Bueno Iban llegando hoy a cantar cada uno de los de BTS Y la gente como loca allá afuera esperando para recibir todo tipo de elogios Y el chico se viró Se arrodilló Y ya Siguió Hizo la Hizo la beña ahí Y siguió Y todo el mundo Y las chicas Pero por cientos Vea El doctor Ágreda envía un video de Dua Lipa ¿Qué le parece? Vea Vaya bien Valra Esos videos Vea ¿Qué tal? Recontra que vale dice El Vito Toma Ya le conoció a Dua Lipa Gracias doctor Ágreda Muy gentil Gracias doctor Muy amable Reenviérame Chipi Esa es la audiencia que requiere FB Radio Bien Ahí está Vamos a enviar al chat Y uno preocupado de que no le haya convocado al Campana Mándese video Claro Que no le lleven Que no le lleven Que vaya ¿Cómo es Dua? ¿Cómo es que se llama? Dua Lipa Dua Lipa ¿Qué es Campana? Dua Lipa Bien Es el Miguel Arauz Y a los partidos en Japón-Corea Que eran de madrugada Nos despertábamos ahora El más temprano creo que es a las 5 A esa hora me despierto normalmente Sí, sí Ah bueno eso sí Eso sí es cierto Cierto es Les íbamos a dar los horarios ahora sí A ver El primer partido inaugural Qatar-Ecuador 11 de la mañana La ceremonia comenzará algo así como a las 9 y 30 De lo que hemos podido conocer ¿No? Donde va a haber espectáculo Comparsas Ya saben cómo son las inauguraciones Palomas Juegos pirotécnicos Juegos pirotécnicos Drones Todo eso habrá en la inauguración del mundial A las 11 del partido Qatar-Ecuador El día lunes Ya comienza la jornada de encuentros 8 de la mañana Inglaterra-Irán El debut de la selección de Southgate Que tiene a gran Inglaterra-Irán Inglaterra-Irán Ese es el país al que siempre le invito Irán 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 nomás Irán Irán con tiempo al partido Irán Irán con tiempo, ¿no? Irán Irán con tiempo Irán Irán nomás Así que bueno Ahí está la selección de Inglaterra Que debuta Ante A ver Creo que están Creo que están Den Den chequeando Por favor Que alguien nos está requiriendo En este sector de la ciudad Inglaterra-Irán Es del partido El segundo De la Copa del Mundo Después tenemos A las 11 Senegal-Países Bajos Espere Déjeme Senegal A ver ya Senegal-Países Bajos Espere Chipi Espere un ratito Déjeme ver Acá tengo también yo El Como es El calendario Con las horas de acá Más que nada Porque claro Mucha gente se confunde Y dice No, es que ¿Qué hora será? ¿A qué hora jugarán? Bueno, como se ha escuchado Sabemos que Qatar tendrá el mundial Más caro de la historia Con una inversión De más de 220 mil millones de dólares Siendo 208 mil millones de dólares Más caro Que la última Copa del Mundo Rusia 2018 Y quitándole la distinción A Brasil 2014 Por 205 mil millones más Así nomás van las cosas Sí, sí, sí ¿Qué le parece tanta inversión? Lo que pasa es que Bueno, es lo que se decía Es un mundial que tiene Tantas Tantas cosas Para muchos Cosas raras Cosas nuevas Para algunos Así es Y claro A muchos nos sorprenden Algunas noticias Que nos llegan desde allá Pero ya vemos también Que muchos de los canales Que, bueno El canal que va a transmitir Tiene Ya está con el personal allá Y estábamos viendo imágenes Más de 15 personas ¿No? Es interesante también Con todo el Todo el operativo Que armaron El aparataje Eso es bueno Bueno, ahora hay que tomar en cuenta Que es el país más pequeño En albergar la Copa del Mundo Con una superficie superior Superior a los 11 mil kilómetros cuadrados Qatar será el país más pequeño Geográficamente En albergar un mundial de fútbol Además con una población De aproximadamente 2.9 millones De pobladores Qatar se convertirá En el país Con menor población En organizar una Copa del Mundo Superando a Uruguay Un récord Que duró casi 100 años Oye A ver Argentina El primer partido De Argentina Es el martes A las 5 de la mañana Ecuador juega El del domingo Argentina ya juega El martes A las 5 de la mañana Brasil Chipi Brasil El A ver ¿Dónde está Brasil? Brasil Brasil juega el jueves A las 2 de la tarde Sí, el jueves De las 14 horas En el partido de Brasil Bueno El jueves De las 14 horas Con la selección de Serbia Ahí está Brasil Ya les vamos a entregar Los horarios completos Del mundial Y tenemos acá Un invitado de lujo Señor Pontón Sí, así es Nos acompaña Franklin Tenorio Esta tarde Me encanta Sí, sí, sí Vamos a Tremendo atleta ecuatoriano Por favor Qué gusto Qué gusto Yo no lo conocía Franklin Qué gusto tenerlo acá En FB Radio Franklin, bienvenido Cuéntanos Cuál es El Lo que se viene La notición Exactamente Qué es lo que se viene Qué es lo que Vamos a disfrutar Todos los quiteños Acá en la ciudad Cuéntanos Franklin Bienvenido Muchísimas gracias Con este Con esta intro Que me acaban de hacer Pues agradecido De FB Radio De ustedes Chicos Les venía escuchando Y sí Hoy estamos Prácticamente futbolitizados ¿Quién va a decir Que no le gusta el fútbol? Claro ¿Hincha de qué equipo es usted? De la liguita Bien Desde Guagua Desde Yo nací en Salseo Cotopaxi Mi padre Que en paz canse Pues me llevaba Nos alternaba Con mis hermanos Nos llevaba a verle al Macara Porque hincha del Macara Pero no sé Un rato bajó la liga A jugar ahí En el Bellavista Y terminaba Haciéndonos Hinchas de la liga Bien Y jugaba fútbol Con mis hermanos Fundamos un club de fútbol El Brasil Fútbol Club Con personería jurídica Cuando no sabía Que quería ser atleta Exactamente Hace más de 40 años Ah pero si la mueve entonces Sí, sí, sí Jugaba bien Unos dos hermanos míos Jugaron en el Deportivo Cotopaxi Cuando estuvo en la Serie B Entonces toda la familia Hemos hecho deporte Obviamente mi ñaña Marta Igual nos dedicamos ya Después a Después que ya de Mi paso por el fútbol Hacía básquet Hacía tenis Hacía box Hacía múltiples deportes Y obviamente Salseo en una ciudad pequeña Pero Pero Quizás me dio las herramientas Para como Para ser un atleta Y hacerme después fondista Y hoy estoy acá Queridos amigos Quienes nos escuchan A promocionar Mi carrera He pasado de Deportista He pasado de Dirigente He pasado de Entrenador He clasificado a Chicos a Juegos Olímpicos Tengo mi club de Atletas Ejecutivos Ejecutivos como ustedes Son profesionales De la comunicación Tengo a mis chicos A quienes les mando Mi salud También Hay médicos Hay arquitectos Hay abogados Hoy en día Quito Hemos cambiado Totalmente Lo que es nuestro concepto Y doy gracias a Dios Porque dentro del deporte Pude visitar así Muchos países Desarrollados Y siempre le dieron Bien fácil hacer deporte A practicar un deporte A cuidar Lo más importante Que es nuestro templo ¿No? Si Nuestro cuerpito La salud Mejorar la calidad de vida Y las experiencias lindas Que igual me ha dado Con el deporte Yo igual todavía Sin la vacuna Trabajo con el cuerpo Bomberos de Quito Sobre preparar físico Y dentro de esto Me dio Yo también me contagié Del coronavirus Pero salí bien Durante toda mi carrera deportiva Y ahora que Hago deporte Pero no tomo medicina Son de las grandes bondades Que tiene el hacer deporte Me ha permitido Ser una persona Muy equilibrada Que logro controlar Mis emociones Y es también llevado Por las experiencias De estar compitiendo En los países orientales ¿No? De por allá de Asia Y así es que Como les decía Queridos amigos Estoy acá Radio Escuchas Promocionando mi evento deportivo Que yo digo Pasé por diferentes facetas Y dentro de la dirección técnica Quizá Creo que como Todos los ciudadanos Como toda la población Quiero honrar En el nombre de mi padre Que justo está por cumplir Un año del fallecimiento Falleció un 24 de diciembre Del año 2021 Y en la cual Se sentía orgulloso De las cosas De los hijos Que hacíamos Y creo que también Como padre Tengo ese mismo sentimiento Con mi hija Que tengo Así es que estoy acá Por promocionar ese evento Porque creo que Nuestros padres Nos han dejado Una herencia linda En cuanto a la parte educativa Al criarnos con amor Al criarnos con cariño Y luego el deporte También igual Afianza ese tipo de cosas La disciplina La lealtad El trabajar en equipo La solidaridad Cosas que necesita El deportista exitoso Y que necesita El ser humano exitoso Entonces es la conjugación De muchas cosas Y hoy estamos haciendo El evento Nos juntamos con Mi ñaña Marta Que tiene tres Juegos Olímpicos En mi caso tengo dos David Hurtado La nueva figura Que ya está Que figura hoy por hoy David Hurtado Hoy por hoy Un muchacho Que tiene De lujo Un talento increíble Dejando el nombre De Ecuador en alto Sí, sí, sí Acaba de ser Medallista sudamericano En los últimos Juegos O del Sur Acá en Paraguay Entonces yo sé Que no es que es La figura que va a venir Sino que ya está Ya lo tenemos Y está acabando Su carrera también Universitaria Está siguiendo Marketing deportivo Entonces está haciendo Que como que con la carrera También su tesis De graduación De un muchacho Muy talentoso Una parte Y es lo que decimos El deporte ha sido eso De inteligencias De control de emociones De desarrollos De los talentos Y nos juntamos Por darles a la ciudadanía Este evento La Tenorio RAN 10K Qué bien El 11 de diciembre A las 6 y 30 de la mañana Aquí en las calles quiteñas Y por propósito Que estoy visitando Los amigos De los medios de comunicación Pasa tan cerca De las redes Que estamos En esta zona de aquí ¿Cuál es el recorrido De la Tenorio 10K Mi querido Franklin? Bueno nosotros salimos De la tribuna de los Chiris De la avenida de los Chiris Avanzamos de norte a sur La Chiris La Eloy Alfaro La República Tomamos la Amazonas Y cada vez Ya pasamos por aquí Por la Amazonas Cerquita Calaballo Exactamente Pasamos la Plaza de Toros Y en la Río Coca Hacemos una curva en U Y venimos por el otro lado De la vía del Amazonas Venimos otra vez Por toda la Amazonas Pasamos otra vez En sentido norte a sur Exacto En otro sentido Llegamos a la Orellana Hacemos una curva en U ¿No es cierto? Y regresamos por la Amazonas En el otro sentido Llegamos a la Eloy Alfaro Y por esta llegamos A la avenida de los Chiris Entonces es un recorrido planito Que nosotros por eso La hemos de catalogar Una carrera bastante amigable Para los que quieren comenzar Exactamente Para las personas Que quieren empezar Y sobre todo empezar Con una marca Aceptable Que rompa Esa misticidad Decir que los 10K Corro bien lento ¿En cuánto se hace Los 10K Franklin Tenorio? A ver 20 minutos Y como experiencia propia Les cuento que yo Soñaba Soñaba con bajar No, de los 30 minutos ¿Cuál fue su mejor marca En los 10K Franklin? Bueno, yo llegué a correr 28 minutos 25 segundos Pero claro, aquí correr en altura Con los recorridos que tenemos Con lo que es quebrados Es un poco complicado Hacer una marca Hace un tiempo bueno Entonces por eso Que nosotros le denominamos La carrera más rápida de Quito Porque es un recorrido Muy técnico Muy plano En la cual todo el mundo puede Yo digo el estudiante El ama de casa El profesional Todo el mundo puede correr El 10K más rápido Acá en altura Acá en Quito Porque el recorrido Es técnico Es muy plano Y es como David Es como Martes Como yo Corremos afuera Afuera del país Los circuitos son muy técnicos Se corre a nivel del mar Y hay un reglamento Que dice que no puede No puede sobrepasar El 2% Del punto de salida Al punto de llegada Que en ese lapso Casi es totalmente plano Ahí se hacen los mar Las marcas Que Kipchoge Que uno de los mejores atletas Del mundo Por ejemplo Corre la maratón de Berlín Corre Londres Y es un recorrido Netamente plano Donde se pueden desarrollar Todas las capacidades Del ser humano Y tratar de vencer Con el tiempo A la distancia Entonces eso es lo que Estamos motivando Estoy promoviendo Esta competencia deportiva Como un estilo de vida Porque como yo digo Franklin Tenorio Vende salud Vende planificación deportiva Vende entrenamiento deportivo Vende asesoría deportiva Entonces Hoy quiero darles Este evento Y como decía Honrar la memoria De mi padre Que nos enseñó A ser perseverantes A ser disciplinados A ser constantes Y que todos nos inspiramos Todos los seres humanos Nos inspiramos En quienes Las personas Que nos dieron la vida Existen mil quinientos Cupos disponibles ¿Dónde podemos adquirir Cada uno de estos? Bueno Las inscripciones La tenemos Bueno También somos Nosotros también Igual somos Las personas Las personas Que defendemos La parte ecológica También Defendemos La naturaleza Y hoy en día Esto la pandemia También nos hizo Nos hizo cambiar Nosotros decimos Es un canto a la vida También esta carrera Acuérdense que cuando Nos encerraron Y no porque las autoridades Decían que nos encerremos Y no porque la pandemia Estaba grave Y todavía no había medicina No había la vacuna Para que por lo menos Resistamos a los embates De la pandemia Del coronavirus Eso hizo de que Realmente valoráramos Cada minuto de nuestra vida Así es Que no dejemos las cosas Para mañana Y por eso estoy acá Porque nosotros dijimos Hagamos esta carrera Hay que hacerlo ya Vivamos la fiesta deportiva Del fútbol Pero también ejercitemos Nuestra mente Nuestro cuerpo Nuestro espíritu Y como decía En el tema del ahorro Del papel Nosotros hemos hecho Todo igual digital Bajo nuestra página De Facebook Tenorio Run 10K Pueden ingresar Y les vamos a dar Ahí los lineamientos Hay como inscribirse Para que se inscriban En red Claro En red totalmente Y hay como hacerlo Físicamente o solamente en red Nosotros estamos habilitando Desde la próxima semana Un punto de inscripción Físico Que de todas maneras Yo también soy de la generación Ya digo De los viejitos Ya tengo 53 años Hay que habilitar para todos Sí, sí, sí Entonces queremos Queremos darles esa oportunidad No, en serio Que tengo amigos Que todavía siguen corriendo Que tienen 65 años 70 años Y que dicen Todavía Ellos ya prácticamente Ya no aprendieron A manejar Lo que es La tecnología Y dicen todavía Pero ¿Dónde me inscribo? Quiero pagarle Entonces Todavía no estamos adaptados A coger una tarjeta de crédito Pagar No estamos Por ejemplo Se puede hacer el pago También con depósito Transferencia Y que eso Los 25 dólares Con tarjeta de crédito Es un cargo adicional Por el uso De la tarjeta Y es Aunque la ventaja Es de que Usted se puede inscribir Automáticamente ahí Con el otro sistema Hay que enviar A la parte que hace El cronometraje Y ellos registran El pago Y le envían unos códigos Que puedan inscribirse Es un poquito demorado ¿Qué recibo por los 25 dólares? Ya Señora Un caballero En pantaloneta En ligra Con unos zapatillas Cuando vemos Que hacen deporte Creo que Está Y nosotros Se conjugan muchas cosas Porque atrás De ese esfuerzo Es dejar la monotonía Dejar el sedentarismo Si no apuntar A querer Seguir superándose Entonces Nosotros Fijamos la inscripción En 25 dólares Nosotros nos hemos percatado Como digo Por eso decía 1.200 cupos Porque Nosotros importamos Una medalla Porque sentimos Que el valor Del esfuerzo físico Mental Psicológico Está sintetizado En una medalla En el caso Con Marta Y el mío Nosotros fuimos atletas De que solamente Nos daban una medalla Al oro Plata Bronce Entonces Y tenemos una colección De medallas Increíbles De cuantos eventos Que competimos David está allá En otras Que se le da La medalla Del esfuerzo La participación Pero nosotros Valoramos esto Y adicional a esto También yo escuché Que tenían hidratación Durante En el recorrido Durante todo el recorrido Entonces eso también Incluye Sí Definitivamente Nosotros por las 25 Adades Decía tener una medalla Importada Una linda medalla Para que el ama De casa Para que el estudiante Para que el padre Para que el padre De familia Para que el ejecutivo Cuando reciba su medalla Sienta que Sienta que ahí Sintetiza su esfuerzo Porque yo había corrido He ganado la ruta De las iglesias De las iglesias Y ganado La quito Últimas noticias La carrera La policía La carrera La liga La liga La liga Ya salió En otra generación Gané con mis alumnos Gané con segundo Jami Gané con Miguel Al match Ya como entrenador Y o sea Les digo No he visto Una medalla Así tan simpática Enhorabuena Por nosotros Porque queremos Nosotros como le digo Valoramos Estos esfuerzos Que van a hacer Les daremos Una camiseta Con tecnología Regalos de nuestros Aspiciantes Tenemos Tres puntos de hidratación Durante el recorrido Todos correrán Con sistema De cronometraje De tiempo electrónico Adicionalmente Tenemos cuatro categorías La juvenil La categoría La senior La master La super master Tenemos unos Tienen premio De premiación Económica También en estas Los ganadores De estas categorías Luego de esto Tenemos premios De nuestros Aspiciantes Tenemos Diez premios De cincuenta dólares A las ubicaciones Indistintamente De la ubicación Que llegue Como son mil doscientos Corredores Nosotros ya anunciaremos En nuestras redes sociales Por decir El que llegue En el puesto treinta El que llegue En el puesto doscientos veinte El que queda En el seiscientos cincuenta En el mil cien Tendrá un premio O sea Solamente tiene que inscribirse Si llegue En el mil ciento noventa Y nueve Puedo ganar Si es que es el número Que es la Ahora nos respondemos Eso Y no necesitas Es aleatorio Eso Exactamente Aquí ya tenemos Unos cuatro candidatos Para correr la disco Yo tengo aquí también Dos estamos ya Capitán me dice Que de ley El señor Contón El señor Contón Es tremendo Ram En este año Dos carreras Vaya Que perfecto Perfecto O sea Perfecto Eso es lo bonito Que cuando uno Eso es lo que nosotros Digo Nosotros inspiramos La sociedad Se ha inspirado En base A referentes Que hemos tenido En el deporte Acá tenemos Un Andrés Gómez Un Pancho Segura En el tenis Por ejemplo Yo me he familiarizado Con Porque es gente De mi generación Que los di jugar Compartimos Un par de viajes A eventos internacionales Representando al país Entonces todo ese tipo De cosas claro Inspiramos a que más gente Haga deporte Y ahora que estamos En este lado También les inspiramos A ustedes Para que hagan deporte Como yo digo Que deje No la canción de Shakira No la monotonía Sino Que deje Que deje Que deje el sentadizo Mejor ya Entonces sí Que haga deporte Entonces Entonces está eso Tendremos la hidratación Tendremos este sorteo De nuestros aspiciantes Adicionales Estas diez órdenes De cincuenta dólares Que ya digo Si nosotros ponemos El ochocientos setenta Automáticamente Con el chip Pasa la línea de meta Ustedes sabrán Que puesto queda Y si es que está Entre los diez De nuestros numeritos Que hemos puesto Aleatoriamente Recibirán ese premio Que chévere Entonces es una muy buena Oportunidad Para hacer deporte Ya sabe Este once de diciembre A partir de las seis y media De la mañana Seis y media de la mañana Sí nosotros también Igual otras las cosas Que yo igual Tempranito Correr Sí Hago mi llamado ¿No es cierto? Por ejemplo Que podamos convivir De una forma armónica Quito realmente No da para transitar No da para caminar Por las calles Tranquilamente De forma peatonal Peor con el tráfico Que tenemos acá Es terrible Pero yo como digo Cuando sea estos eventos Deportivos Que también estoy Con otros eventos Deportivos Quizás nos tomamos Las calles Podemos correr Por medias vías Son experiencias De las más bonitas Que pueden haber Porque así Esa es la experiencia Que yo tuve Cuando era atleta Cuando yo corría Cuando yo ganaba Me apoderaba De las calles Y era hermoso correr Porque no Es totalmente diferente Ir en el auto Ir en el bus Que correr Entonces por eso Que yo igual Le hacemos esta propuesta De que De que nos De que la gente Que vive alrededor del circuito Que nos tengan paciencia Que nos den nuestro espacio Hemos adelantado La hora de la salida Para que de todas maneras Nosotros Ya yo estimo De que el ganador Estará haciendo Ojalá rompieran El récord De los 30 minutos Aquí en Quito En esta carrera Porque es plana Y luego pues Cada uno rompa Sus récords personales En 10K Y luego de esto Yo estimo que Hasta corriendo A 9 minutos Por kilómetro Que prácticamente Sería caminando Que es lento Claro Sería Harían una hora 30 Ocho de la mañana Tranquilamente Regresamos a la casa A hacer las labores Del tenis En la casa Ingeniero Rebello Dice que se hace 20 Eso No es cierto Entonces En la moto De la policía Abriendo la ruta No es cierto Claro Como dice Pique de Chorro Ya hay otro inscrito El Viteri También dice que quiere Qué chévere Ya saben chicos Son bienvenidos Son bienvenidos Agradecerles por el espacio Y nuevamente Les invito A la Tenorio Run 10K Para el 11 de diciembre A las 6.30 de la mañana Muchísimas gracias A FB Agradecerles a ustedes Y que sigan Ustedes también Porque yo como les digo Han sido mis amigos De los mes de comunicación Mis amigos Durante mi trayectoria deportiva De mi ñaña Marta Ahora que están con David Salud Ustedes también han sido Los que están inspirando A más chicos A más jóvenes A las personas adultas A hacer deporte A cuidar nuestro cuerpo Voy a ganar salud Entonces ya sabe Allá puede inscribirse A través de Facebook Tenorio Run 10K Nuestra página En la cual están Todos los lineamientos Para la inscripción Listo 25 dolaritos Ya sabe Tiene hidratación Tiene premios Su medallita Camiseta Claro Y con chip ¿No? Por supuesto Este rato Me voy al Facebook A darle like A Tenorio 10K Yo también Tenorio Run 10K Muchas gracias Franklin Muchísimas gracias Nosotros vamos a una pausa Chipi Y ya regresamos Con el bloque final De Parece Broma Venimos en Parece Broma En FB Radio Iniciamos pausa comercial La música El espectáculo Los grandes programas En FB Radio 105.7 FM FB Radio 105.7 FM FB Radio FB Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí conozco, pero no tuve traductor Para ese momento Todo inglés Y tampoco podía tanto inglés Es cierto eso de que los franceses Solo usan loción y no se bañan No, fui a olerles específicamente Haga oler Hazte oler A ver, al ser brazo No, no, no hice eso Imagínate, mezclado ahí Givenchy con Sobacón, ¿no? Tremendo Claro Lo que sí hay que saber bien manejar El transporte El metro El transporte público Porque Una pérdida magistral me pegué Francia es una de las selecciones favoritas Para ganar el mundial Claro Para repetir Sí, 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 sí En las últimas copas del mundo No les ha ido bien en la primera fase De los campeones del mundo Ah, ese es un dato que hay que tomarle en cuenta En el 2014 Se eliminó la selección de España En primera fase No clasificó a España Fue campeón en el 2010 En el 2014 No avanzó de primera fase En el 2014 Queda campeón Alemania Y en la primera fase de Rusia Chaolin Le ganó México Gol del Chucky Lozano Claro Y el Chicharito no está convocado, ¿no? No está convocado Estaban poniendo el grito en el cielo los mexicanos Oiga, es que Chicharito, sí, vea Chicharito Buen empresario Pero buen jugador, Chicharito O sea, sabe dónde pararse Pero sí, buen delantero Jugó en el Real Madrid Buen delantero En el Manchester United Qué bárbaro Claro Ya solo falta que venga Que el presidente del MLE Diga, si gano Bueno, ya ganó Pepe Aguas ya perdió, pues Claro Que traigo el Chicharito Bueno, ¿sí sabían que en Qatar Los estadios construyeron Gente migrante? ¿Sabían este detalle? Vea eso Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es ya una noticia oficial En este momento Países Bajos confirma Que invitará a los trabajadores migrantes Que construyeron los estadios de Qatar A los entrenamientos de la selección Además, subastarán los jerseys Los jerseys a lo largo del mundial Y les donarán el 100% a los trabajadores Les da un dato importante Qué bien Buena información Para que vean que hay obra social allá Oiga, imagínense que les digan aquí, vea Ah, verán Vamos a donar lo que se van a ganar Vamos a donarles a los X No Pero, pero, ¿cómo dice? Claro, imagínense ¿Por qué? ¿Quién dice? Claro ¿No? Profesor, ayúdenos Vean, nos van a quitar Ya me imagino Pondrían el grito en el cielo Claro Y hablando de este estadio Que llamó muchísimo la atención El 974 Que es construido justo con 974 vagones ¿No es cierto? También, estos son desarmables ¿Sí sabían eso? Y van a ser donados a países que tienen A países ¿Cómo les diría? Como de África O de estos lugares que tienen Pobreza extrema Y van a ser ayudados Para construir viviendas para estas personas Entonces, este detalle también es importante Porque se van a desarmar Algunos de los estadios que fueron construidos No solo este El Fair Play, ¿no? O sea, el Fair Play va más allá de la De la banderita y todo O sea, ese tipo de cosas Interesantes Y claro No están en la cancha Pero se hacen ver afuera, ¿no? Súper bien ¿Quién queda campeón para ustedes, Cris Fito? Para mí España España el campeón ¿Sabe por qué? Tiene una selección joven España Buen equipo Pero, pero ¿sabe por qué? Bueno, o sea Se habla de que la final Yo, yo sí quiero creer un poquito En esto de lo que dicen los videntes Los astros Los astros Los tildos El tarot ¿Se consultó las bolitas ya, Chiqui? No, todavía ¿Usted se ha hecho leer las cartas, Cris? Sí, en una época Sí me hice leer Pero más que Más que las cartas Del tema de La carta astral ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia Entre la carta astral y las cartas? La carta astral Es científicamente comprobado Ingresa sus datos de nacimiento Y obviamente le sale la carta astral Y las personas que son estudiadas en esto Porque hay universidades donde te enseñan Por ejemplo, aquí en Latinoamérica y en Chile Y te van diciendo y leyendo ¿No? De una forma específica No sé tan bien cómo sé esa vaina Pero ahí me hice leer una vez Y luego tomas ¿Y si fue certero? Todo Todo Me quedé loca Qué bárbaro Bien ¿Usted cree en esos temas del tarot? En el tarot no ¿No? En el tarot no creo ¿Ustedes se hicieron las cartas? Varias veces ¿Ustedes se hicieron la limpia? Creo lo que contaban Algunas Sí Claro Bueno, pero la limpia más va por el tema de energía El ingeniero de Velo vino en Prole En este momento se hizo la limpia ¿Viene? Claro, le hicieron la limpia en el Prole Eso, un montón ahí pasando Claro Sanito y feliz Claro Pero yo nunca me he hecho leer las cartas Nunca La verdad O sea, el horóscopo de repente sí suelo leer No, pero el horóscopo a veces aquí A lo menos llega medio raro Es que el horóscopo, usted lee De los diarios Todo sale positivo Claro Uno se motiva Por ejemplo, el que leyó las cartas Dijo que Barcelona iba a quedar campeón Quedó como Copper O sea, no le pegó Pero le atinó el primer Pero es que hasta el pena les dan Vea y nada Claro El quito día se agrandó Oiga, es que también hay formas de contrarrestar todo eso Había una Yo me quedé loca Había una vidente Guayaca Que decía que le depositen En redes sociales Claro Para poder hacer que gane el Barcelona No, pero eso ya era un tema de estafa Creo yo A ver, a ver Deja leer para hablarle El último, el último, el último lea del doctor Pancho Ibarra Es una que es más peligroso Pancho Ibarra No, no, no le da al aire el último El último Más peligroso que un mono Qué fuerte, oiga Claro Terrible, terrible, terrible Doctor Ibarra, con esa boca besa a su sobrina Doctor Ibarra es la pregunta Increíble Increíble Pero bueno Esa boca Yo no, yo no Manda mensajes de moda Les tengo miedo a esas cosas, la verdad Sí, a veces es preferible no meterse en eso Yo, yo, yo Por ejemplo, me leen las cartas y me dicen Verás, esto te va a pasar Me fregué Bueno, también Hasta que me pase Ya, exacto Es que también es un tema de psicosis Este detalle es súper importante Entonces uno a veces se predispone a que le pase Y hace que le pase Porque está sugestionado Entonces la mente es tan poderosa Que lo que te, si coseas Lo hace realidad Entonces por eso es a veces mejor La ley de la atracción A veces es mejor evitar Claro, mejor es evitar A ver Entonces, bueno La Cris dice que España queda campeón Por el vidente, ¿no? Oiga, pero es que yo me quedé No es que solo es uno Son un montón O sea, son varios Sí, todo No le digo que vi un montón de cosas Ya Pero bueno, me voy por España en ese caso ¿Qué dice el señor Fito Pontón? ¿Quién queda campeón? Yo quiero que Argentina sea campeón Argentina, coronel Sí, estoy trepado en la camioneta De la selección argentina ¿Nuestro invitado? Brasil 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 Brasil, bien Bien Claro, justifiquen su respuesta Sí, sí ¿Qué dice Brasil? Ya, ahí está Dice Argentina Fito, ¿no? Argentina, sí Argentina dice Fito Yo quiero que gane Argentina o Brasil Pero me da la impresión De que va a volver a ganar un europeo Tengo esa impresión O sea, Francia, Alemania ¿Qué toca? ¿Qué dice la...? O Inglaterra o España mismo Las estadísticas por años y todo eso ¿Qué dice? Bueno Toca ya un sudamericano No, no Ningún sudamericano ha ganado la Copa del Mundo desde el 2002 El último campeón fue Brasil A partir de eso Quedó campeón Italia en el 2006 España en el 2010 En el 2014 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 Son los últimos campeones Entonces son cuatro copas mundiales en la que los sudamericanos vean Hasta ahí nomás Y sabe qué? Hay otra cosa Ni siquiera hemos llegado a semifinales En el 2006 No hubo semifinales Ah, no Perdón En el 2014 Argentina Sí, en el 2014 Argentina Claro Pero se ha hecho difícil para las selecciones sudamericanas El último tiempo Ojalá Argentina O Brasil Uruguay que llegue lejos Y Ecuador lo propio Así es Bien está Por ahí va la cosa Estaba viendo imágenes de Que lo decía la Cris La selección ya llegó Ya está en el hotel Hay un montón de gente allá recibiéndoles Así es Chévere En Catar Qué lindo debe ser un ambiente Un mundial, vea Sí Oiga, el mundial de Brasil Me hubiese encantado ir Al mundial de Brasil Y ser el que nos quedaba más fácil Claro Económicamente hablando Oiga, qué difícil es para los ecuatorianos Poder transportarnos vía aérea a otros países Los boletos nos cuestan un montón A nosotros en relación de otros lugares Pero sígame en Instagram Arroba la Cris Castelo Y yo voy a hacer un Voy a hacer Voy a subir varios videos Donde voy a enseñar Cómo comprar baratos los tickets aéreos A menos que viaje en Cris Travel Porque si yo me he ido Es justamente porque sé mañas para comprar Ya, perfecto Necesito una sugerencia Mi querida Cris Para las próximas Con tiempo, pero eso sí Claro Es la primera regla Bien, bien Con tiempo Con tiempo Saludos al doctor Ibarra Que sigue acá mandando horrores Diego Paredes lo propio Ahí está Se habla de Vuelven a publicar Que Ricardo Adé está listo Para Liga Deportiva Universitaria Ayer lo dijo Fernando A ver, que sí es cierto Que Ricardo Adé y Richard Mina Irían a Liga Deportiva Universitaria Procedentes de AUCA ¿No ha confirmado nada todavía? No lo oficializa la Comisión de Fútbol de Liga Pero parece que sí Sí, sí está cerca Bueno Cuidado, vea el cable No tocará, por Dios Con la mirada Aleje, se vea Con la mirada Le ponen vilo al cable Tremendo Tremendo Dice el doctor Ágreda Necesito comprar pasajes a Cancún Ya le enseño yo Pero ya le digo Síganme en Arroba la Cris Castelo La próxima semana hago En Instagram Por si acaso Y piensen que voy a subir a Twitter ese video No La Cris Castelo En Instagram Clarito ¿Qué es Instagram? Me ha de preguntar el doctor Ágreda Ay, no puede ser Bueno, ya también voy a subir en Twitter Ya está bien, está bien Bueno, ahí está Perfecto La sugerencia Para todos nuestros amigos Oyentes A las puertas del Mundial Oiga, íbamos a hablar hoy un poco De qué presenta la selección de Qatar ¿No? Equipo poco conocido para nosotros ¿No? Los nombres de los jugadores Tiene por ahí A ver, déjeme Vea, ya me imagino Está bien Y felicitamos a las personas Que van a transmitir Felicitaciones Está bien Pero Aprenderás A mí Preguntarán a alguien Que esté cerca Que les diga ¿Cómo se pronuncia? Si no van a salir Con cualquier sandez Como yo Eso es lo que a mí me da miedo El rato de ver Claro Eso no vale Claro Uno que ya no tiene vergüenza Que dale nomás ¿Quiere que lea Los convocados De la selección de Qatar Señor Pontón? Por favor Véntenos Vamos a ambientarnos Con la canción de la FIFA De Qatar A ver Solo sé que la figura es Almoes Ali Almoes Ali Vea No sé si está bien pronunciado Pero bueno Alí le han de decir Rápido, rápido Arqueros Vea Saad Alchef Alchef Meshal Barshan Y Yusuf Hassan Hassan Así le han de decir Después de ir a esto Que ganas un shanguarma Vean Exacto Tal cual Tal cual Por cierto Por cierto Puede comer por menos De cinco dólares Un almuercito allá Así que no es caro Ya ve Vaya Come uno nomás Como me dijeron una vez ahí Come uno nomás Dos hace mala estómago M3 Defensas Pedro Miguel Que debe ser nacionalizado El gorro El es el gorro Musaaf Kidir Tarek Salman Basam Alrawi Kuki Bualem Abde Kalrim Hassan Son los defensas Dios mío Repita por favor Abde Abdel Karim Hassan Ese es uno Ese Si Abdel Karim Hassan Ya Mediocampistas Ismael Mohamad Jaman Al Amin Ya Hasim Javir Ali Assad Mohamed Wad Salem Al A ver Al Ahri Los del partido Que sabemos Mustafá Meshal Karim Budiaf Y ahora Abdelaziz Hatim Naif Al Hadrami Y los delanteros Hassan Al Jai Dos Este si lo he Escuchado Este es un jugador Interesante Seguramente será titular Akraf Afif Al Moez Ali El que nos decía Cris Que es una de las figuras Destacadas La figura Al Moez Ali Y Khalid Munier Faltó Al Bajad Mamad Una figura La figura del mundial En Qatar Faltó una baja sensible Una baja sensible Una baja sensible en la selección de Qatar Una de las cosas que siempre nos han dicho Nos estarán burlando de los colegas Si nos debemos de burlar el lunes Bueno se dice mucho que es un equipo que se repliega hacia atrás Pero tiene transiciones muy rápidas Cris está al tanto de todo en Qatar Bien Ahí está la posible alineación incluso A ver Podemos repasar la alineación Usted Con la baja sensible de Al Bajad Mamad Con la baja sensible de Al Bajad Mamad Qatar va a jugar de la siguiente forma Al Sheef en el arco Esta es la posible formación de Qatar Budiaf Roró Hassan Y Hatem En la defensa En el medio campo Hishan Salman Ahmed Y al Moez Ali Y en delantera Ala Eldin No es Daladín Sino Ala Eldin Y Kambar Ahí está entonces La base de los jugadores de Qatar Algunos juegan en Europa Ojo con eso Así que No los vayan a hacer de menos Hay un detalle La selección Sede No ha perdido Partidos inaugurales 2006 Alemania ganó Tal cual 2002 2010 Empató Sudáfrica con México 2014 Brasil le pasó por encima Croacia Y Rusia ganó en el último partido inaugural Así que Pero esta vez Ahí está Cambiaremos la historia Cerró Cumpe la historia Para los ecuatorianos Esa es la idea Lo ideal Sin embargo Según los pronósticos No tenemos tantas expectativas Está primero Qatar Luego nosotros Pero algo súper importante Es que Nuestro himno nacional Va a sonar primero Señores Vamos a ir a ganar Olvídese de eso Ya no Olvídese No solo le digo Que los porcentajes No pero no es así Estamos nosotros por arriba En Sportbet El favorito es Ecuador Sí Eso es la tendencia de los pronósticos El triunfo Pronosticando en Sportbet Claro Ahora lo que me encanta de Sportbet Es que es una aplicación Cien por ciento nacional Por supuesto No cohete Ya sabe Qatar Ecuador El triunfo de Qatar Tres punto treinta y dos Usted le juega a Qatar No a que vaya yo no voy por Qatar Si es que Usted le juega a Ecuador Tres punto cero tres Y Ecuador Dos punto treinta y seis Solo que sea el mejor show Y ahí me lanzo por BTS En la apuesta Claro Ahí está Entonces Si es que vamos a jugar Podemos jugar por Ecuador Yo en serio estoy pensando En hacer esta combinada Para los partidos iniciales Gana Ecuador a Qatar Inglaterra le gana a Irán Países Bajos le gana a Senegal Y Argentina le gana a Arabia Saudita Si pongo veinte dólares Gano ciento dieciséis con ochenta y cinco Que es bastante posible Que Ecuador le gana a Qatar Que Inglaterra le gana a Irán Que Países Bajos le gana a Senegal Y Argentina a Arabia Saudita Enséñeme a hacer eso Vea Espectacular Se viene el mes Más complicado En cuestión de De dinero De dinero Dinerito extraño Le daman a uno pasando un día Vea venga venga acá No hay que llegar con algo Como el ingeniero Claro No va a llegar uno sin nada Necesita es Claro Viene el mundial Fiestas de quito O sea usted dice que necesita ganar igual Cenas navideñas Es que ese es el problema Cris Ya viene la navidad El 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 ¿Cómo es el? Yo si bien caretuca Hola Hola Los regalos ¿Qué trajiste? De caramelos para todos Los regalos para la familia Fundas Vea van de llegar después con las fundas de galletas Las fundas son de caramelos Llegan con esas fundas de galletas Llenas de esas galletas de animalitos Galletas más fieles Yo tenía un compañero de una radio Y fue a hacer una animación Y un evento de Nestlé Vea perdón que mencioné la marca Pero hay animación de Nestlé Fue a hacer Dijimos chévere O sea traer unos chocolatitos Un costal de galletas de animalitos Los trajo anda nomás ahí Terrible Terrible Son buenas Son buenas esas galletas Vea Pero Unita Pero no toda la funda de galletas Disculpen Galletas Vea vamos Mejor de gana Me hicieron recordar estos momentos Tristes Nos vamos Una pronta recuperación a Fernando Beir Zambrano Que de su intervención ha salido muy bien Esta tarde pude conversar con él Una pronta recuperación para nuestro director Fernando Beir Zambrano Así es le mandamos un fuerte saludo a Fernando Nosotros nos estamos despidiendo Cris Abrazo gigante Fer Y con ustedes hasta el día de mañana En Parece Broma Ya sabe de seis de la tarde a siete y media Por la ciento cinco punto siete Hasta la próxima Así es y recordarles que llegamos gracias a Falcom Equipamiento premium para tu auto ahí En la Granados Antes de llegar al rondel del ciclista también Ahora Suzuki ya sabes tiene casa propia Dale a tu vehículo el trato que se merece Visita los talleres Genuino Suzuki En los DSZ Gestores Y dale a tu vehículo el mejor cuidado Visita nuestros talleres ubicados en El Orador Los Chillos Sur de Quito y Kumbaya Suzuki The Next Level Nos vamos Chip y Cris Muchísimas gracias amigos Hasta el día de mañana Un abrazo para todos Mañana venimos recargados Esperamos la presencia del señor Arturo Barriga mañana Arturo por Dios Ya ven Vuelve Por favor vean El viernes también habrá reunión del programa El viernes hay programa ya Prohibido faltar Gracias Un abrazo para todos Sigan en Sintonía de FB Radio Que viene el Deja Vu Buenas noches Darlalara East to West High and low Open El Arpeño Tonight Darlalara East to West High and low It's going down ¡Hala, fíjum, arhabo! ¡Hala, fíjum, arhabo! ¡Hala, fíjum, arhabo! ¡Honey, barrigo! ¡Hala, hala, hala, ya Allah, may hold it down! En FB Radio iniciamos pausa comercial.